El tercer periodo analizado corresponde desde el año 2008 hasta la actualidad. Este periodo nos da además parte del contexto actual de la administración de tierras en Ecuador. En estos años se generan varias normativas para la creación y establecimiento de instrumentos de administración de tierras. Empezamos en el año 2008 con la nueva constitución de la República del Ecuador, en donde fueron definidas las competencias de administración de tierras para cada nivel de gobierno. Estas competencias se plasman en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mejor conocido como COTAD, que motivó la generación de normativa local de gestión del suelo, estableciendo así la planificación como eje rector del desarrollo del país. Luego tenemos el programa SIG Tierras. Este programa se originó gracias al éxito del Prat y su creación motivó a los municipios a ejecutar el catastro rural y valoración catastral. El programa se aplicó aproximadamente a 50 municipios. Otro cuerpo normativo generado durante este periodo es la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que propone un nuevo proceso de redistribución de tierras rurales en el Ecuador y establece la función social y ambiental de la tierra. Además, propone la creación del Banco de Tierras. En el año 2016 se promulga la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Además, se establecen obligaciones en todos los niveles de gobierno respecto a la ordenación territorial y finalmente plantea instrumentos para la gestión del suelo, sobre todo en el ámbito urbano. A finales del 2016 entra en vigencia la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía. Esta ley buscaba, a través de la fijación de un impuesto, desalentar el aumento excesivo del valor de la propiedad. Sin embargo, luego de un año de su entrada en vigencia, fue derogada. Aquí terminamos con el repaso de algunos hitos históricos en la Administración de Tierras en el Ecuador y con ello también cerramos una parte del contexto normativo actual.